No hay gente, con AK Nos ha visto, nos ha visto ¿Sí? Sí, está la última planta No, mira, piquea ya No puedo subir Ya está ahí, ya está ahí No, no, ha bajado otro Ha bajado otro Voy para allá Me escuché AK, MP5 y Tommy o me equivoco Yo he escuchado Tommy y AK Tommy y AK, son dos Voy a subir ¿Estás subido ya? Imposible subir, ¿no? No ¿A quién me iba a llevar la cáscara? Primico, este vídeo está patrocinado por skinbet.gg En esta página encontraremos batallas de caja, plinco, minas, coinflip, jackpot, ruletita y otros modos de juego bastante entretenidos. Podréis depositar con skins de Rust y CS2, además en criptomonedas. Los retiro en criptomonedas y skins no tienen comisión. Una gran cantidad de recompensas y sistema de cashback te esperan. Además, tenéis cajas gratuitas cada hora. Seguir a skinbet.gg en Twitter y Discord para poder ganar sorteitos y usa mi código TOREMIL5 para un 5% extra de depósito. Recuerda, juega con responsabilidad y solo para mayores de 18. Gracias skinbet.gg por patrocinar este vídeo. Se van en mini. Se matan o me están baiteando que flipa, bro. Se acaba de abrir la caja, bro. ¡Borde! ¡Borde! Lo estoy viendo. Me la juego y creo que es de la que está muerto, ¿eh? Sí, el de la que se ha pegado aquí, bro. El pachurú está abierto, la puerta de atrás. Vale, tengo a alguien. Me la pachurú. Me la pachurú. Me la pachurú. Lo estoy viendo. Lo estoy viendo. Vamos a ir para casa, a borde ¿Vamos a volver? ¿Qué veríamos? Nos repartimos unas Tommy, vamos Una Tommy y una Empi, o no, íbamos dos Empi, mejor Hostia, pero nuestra casa está allí Snowball Inc Hola Aquí está tu carry, amigo mío Toma, tríscate unas Empi estas, te dejo la mitad de las balas Toma, te dejo también ahí un Hazi Un Buzor Y una Letita Vamos Oh, 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 oh Echa ese de la base de ahí arriba, el pesado Echa ese de la base Vaya, vamos de a Jura que se han ido Viene, 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 viene Asorta a alguien, ¿no? Sí, 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 en la H ¿Me ayuda? ¿A el del H le puedes dar? No ¿Dónde está el del H? Se quiere llevar el Mini Pues ahí va, sí, levanta, levanta Sí, se la lleva, sí Se la ha llevado, ¿no? Pues, nice De todas formas, no tengo dónde meter el Mini, la verdad Ni me hace falta Pero bueno Mejor que no se lo fuera llevado Eh, ¿a qué cosa? Borde Oh, mira Mira, tesoro para nosotros Amigo mío Mira, si saco Nada, nada De loco Hola, Petro De Free Este lo vi antes, este cuerpo Ole Divi cartuchos para una boda Me lo llevo Vamos a dar una vuertecilla A recoger todos los barriles Y nos vamos Que es Petroleo Free Eso es que no Déjame pasar A ver, luego no estaría mal Ordenar un poco Y farmear un poco también Porque la de farmear Te la sabes, borde Sí, bueno Me está disparando el pesaca El tío Uh, uh, vamos, vamos Guau, si me van a volar la cabeza De dos balas Se ha tirado un paracaídos No, no, no Están bicheando con drone Qué asco de gente, tío Uno muerto aquí Pero no sé qué lleva Me está apuntando con algo Ah, con una pipe Nida Están arriba en el edificio, eh Edificio En ese Lo veo, lo veo, lo veo ¿Vale? Déjalo, déjalo No lo ha visto Broca, de arma que pillamos Vaqueo, eh Lo veo Muerto uno Creo que le ha dado Se ha cargado uno aquí arriba En la torre, creo, eh Sí, sí, sí Pero no sé si le ha matado O le ha dado varios hits ¿Vale? En la torre ¿Lo ha matado? No Mucha arma lleva este pedo Y todo me voy, eh Lleva dos pedos Y una motosierra, borde Vámonos ¿Para que vamos juntos? Sí, sí Vete por aquí Vale ¿Quieres curas? No Ah, no Es un bot Es un bot Vale Por aquí vienen dos, borde No sé Aguanta aquí, aguanta 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 Vale Se va a pecar para la derecha Sí, sí, sí Muerto Creo que iba a otra derecha, ¿no? Me abro un poco O sea Izquierda creo que vi uno ¿No? No Bro Me quiero llevar estos tornos, hermano ¿Y el arma? ¿Tienes mazo? El arma la tengo aquí No ¿Tienes tú? Tengo motosierra Sin low Tengo hacha Vale Voy a pillar todo, ¿vale? Ahí En el seto, bro En el seto de delante De casa Es de delante de ahí El de la Petro, loco ¿Con qué te ha matado? No Con AK creo, ¿no? Voy a vaquear Vale No, 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 estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto ¿Le da mocha? ¿Muerto? Me va a matar este Detrás del 2x1 No muerto Me voló Iba a tirar las armas ahí detrás, tío Vale, creo que son los de la casa esta, ¿eh? ¿Está yendo? Sí, pero... ¿Lleva arma? No Joder ¿Me luteaste? No Pero él sí Detrás del 2x1 Hay uno muerto, borde Ya ha ido él a lutearlo, tío Lo veo Ahora no tengo sacos, tío No pasa nada Ahora no puedo más sacos Qué pena, tío Lo dejo a 9 de vida, loco En el Projecting Party, tío Me ha matado Bro, cómo se ha girado, tío Son cosas que pasan La caja está todavía, ¿eh? Aquí a rascar de nuevo Dame info, que estoy llegando Síganme en el edificio Vale ¿El de la casa ha ido? No tiene uno en el techo Se te tira del techo a 10 de vida, ¿eh? A 10 de vida, literal Me ha matado, tío O a 10 de vida te lo deje, bro Como no se muere Me ha matado otro Me ha matado otro, tío Ese tío Ese otro que va a fucha No tengas teaming No tengas teaming Tengo uno en el tren Uno en el tren, Tore ¿Qué tren? En la boca del metro ¿No le puedes meter una mocha? Sí, sí A ver si me he dejado A ver si asomo un poco Te pusieran los dos Hacia derecha, se van Hacia el camión ¡Están muertos! Vente, vente, vente para atrás El bichón es del tren, ¿eh? ¿Qué tal aca? ¿Qué tal del tren? ¿Aquí dentro? ¿Están las vías? En la boca Sí, sí Dentro ¿En el metro? Vale Vale, vale ¿Me cubres? ¿Bro? ¿Nos están radiando? No sé No creo No ¿Me cubres que no me pique el del tren? ¿Que lo mato? Espera, que voy a mirar Bro, ¿qué? Otro lagazo Y me muero cuando estoy agachado Tiene acá el del metro Borde, aguanta Lo he hinchado, ¿eh? Ojo, ¿eh? Borde Ojo, ojo, ojo Nos vamos al cargo ¿Y qué hago yo? ¿Con qué voy? Piyolo, tú Con... Tú eres mi machaquilla ¿Con el piole? Sí Parca aquí, ¿eh? Sí, tienes la parca Vámonos rápido que va, Daniel Otro, este 100% La tengo yo Sube, sube, sube La tengo yo Vámonos de aquí Esa que me está cantando todo el rato Toma Te dejo un poco de tela Conduce borde, porfa ¿Puede? O te va a curar Ah, dormí Tírate al agua ¿No has tirado el agua? Sí Vale, para el hotel Que te viene Ya está Está hecho mierda Bueno, pero para prendérmelo Vale, estoy muerto El de la casa Nos raidean ¿Nos raidean borde? ¿Sí? Sí Por pared Vale 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 Ya queda todavía un poco No voy a poder salvar mucho, ¿eh? Bueno No puedo salvar mucho Pero el pejor es el armario, ¿no? Tengo, tengo armario O sea, tiene códelo Me la juego con el AK Sí, sí, sí Júgatelo Me mata ¿Sí? Costión es que los dos no tengo nada Qué listos, tío Uno encima de la colina Encima de la colina Nadie dispara ¿Eres tú? Sí ¿Me puedo tirar y me voy? Tírate que te los he baiteado un poco Me matan, ¿eh? Le he dado mocha al de arriba, ¿eh? Me estoy yendo con casi todo, ¿eh? Me hago la base en otro lado Es que me sube la polla, tío Sí, sí, sí La tierdo la reparo ahora instantáneo Hola, amigo mío Hola, amigo mío Hola, ¿qué entiendes, Krasa? Hola, ¿eh? ¡Orde! ¿Eh? Voy a ver si rasco algo ¿Vienes? La caja no está activada siquiera, bro Pero eso te lo he dicho Es que no está activada la caja No me... ¿Así a mí? A mí Vale, veo ¿Dónde? Debajo del edificio azul De la tarjeta Vale ¿Debajo? Dime si me puse a nomar de los 40 No, muerto no Llevan dos mochas una Y una mocha la otra Me abro, vale Me abro ¿Cuántos son, dos? 18 de vida y 22 de vida, ¿eh? Ahora me la ha pegado, ¿eh? Llega dos A uno Uno muerto Otro muerto Vale ¿Cubo y Hashi? Sí Pues eso eran los dos que he visto ¿Cómo se llama? ¿El que han matado? Mila, no sé qué, uno Y Gailes Ellos, ¿no? Acá Ahí ya se ha hecho todo No puede ser Bro, bro, bro Vamos, vamos, vamos ¿Qué cojones? Me llevo la, cabrón ¡Pumas! ¡Ay, Dios! No, aquí es imposible, bro He tenido que ser para allá Esta casa antes estaba El roof full madera, tío Bro, bro Lo he matado Pero estoy wonder Estoy wonder He matado a los dos No, queda un tercero He matado He matado Queda un tercero Bro, está el rey Y ando detrás, ¿eh? Detrás mía He matado a acá, bro ¿Dónde está? Ah, me está looteando En mi cuerpo Queda un acá He volado dos, bro Bueno, está ahí, tío Voy a resolver Soy ansia pura, ¿eh? Tenéis más ansia Que el caballo este ¿Qué pasa? ¿Vaya a borde? Se ha caído el techo, bro No me jodas El techo de HQ 160 100 Le voy a meter, ¿eh? ¡Chu! Dale No, van a forzar, ¿eh? Te han disparado, ¿no? Sí ¿Eh? Sí Muerto Sútealo ¿Una MP la quieres? Voy Vale Vale ¿Dónde? Arriba, arriba De la colina Vale, veo ¡Cole, mocha! Me abro a full izquierda Muerto, muerto Muerto, muerto Un full blanco Vale, tengo otro aquí Me la ha liado Me cago en todo, bro Me la ha liado Un trabuco Creo que lo pilla Aguanta, borde No te la juegues Muerto La casa esa ¿Sigue abierta? Sí Vale, cuidado Eche topeta, bro Me puedes lootear Ni se te ocurra Pasar por delante La baiteo Hay dos, ¿eh? Vale, una baitea Baitea tú la otra Dame vincan Dame vincan, bro Todo open Y balas de pipa Ya rota Rompela Rota, rota, bro Toma Full open, bro Full open, bro Full open Motopico Te tiro cosas Tarjeta Lleva la mochila Lleva la mochila Está esto abierto, bro Lleva la mochila Toma Te está abriendo, ¿eh? Sí, sí, sí La trampilla, bro Y está todo open aquí abajo Hay que matarlo Hay que matarlo Pilla todo y vete Una vincan y todo aquí, borde Te va a matar por la ventana seguramente Chequea ventana Vuelta en el techo Grande Por favor Tengo escalera Por favor Por favor Bro, todo open Tengo ¡Hola! Tengo tres H, el borde ¡Oh, rompe la trampilla! ¡Oh, rompe la trampilla! Tengo los sacos Tore, ayúdame Borde, que si rompo la trampilla Estás enraideado Dame vincan Dame la vincan ¿La has matado? Sí Pero es otro ¡No! He fallado He fallado He fallado Tore, va la Va la DSMG, por favor Toma No tengo No tengo, borde Pírate, pírate Pírate Toma, tarjeta roja Pírate Ponte la mochila Pírate, bro Me ha cerrado la trampilla ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Vámonos! Da igual ¡Vámonos, bro! ¡Madre mía! ¡Vámonos! ¡Muerto! 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 ¿Me voy? ¿Me quedo? ¿Qué hago? Quédate ¿Se torpeta? ¿Se torpeta? ¡Vete, vete, vete! Tío, vale Te voy a 30 de vida ¿Y el arma del capullo este? Vale Dios, esa satchel, bro Pero de todas formas Es que no me daba, gente Me voy Ya ni nada que hacer Dios, borde Todo, el armario Todo ¿Sabéis lo que tiene que haber hecho? Haber roto el armario Con dos satchel Tenía que haber roto el armario Se rompían sus sacos Y me ponía ahí un saco Dentro de casa Dentro de casa Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo oso Mis ideas no se acaban Soy un loco Yo me fui Son etapas de reposo Pa' los que decían Que yo no podía Ahora mencionen Que ven todos los días Soy su realidad No su fantasía No me preocupo Ya yo estoy arriba Quisieron pararme Pero no pudieron Quisieron...